La mayoría de los hispanos en Estados Unidos podemos hablar español muy bien, bastante bien, o al menos lo necesario para mantener una conversación. Pero para muchos otros no es la primera lengua y algunos ni siquiera lo hablan. En el mes de la herencia hispana, Damiá Bonmatí nos muestra los resultados de un estudio sobre el vínculo que hay entre los latinos y el español. Vivimos entre dos lenguas. Ellos no van a hablar mal del español mío, yo no voy a hablar mal del inglés de ellos. Pero más de la mitad de los latinos que no hablan español dicen que han sido avergonzados por ello, por parte de otro hispano. El hecho de que vengas de una familia hispana, de una familia latina, no implica que sea tu primer idioma el español. Entonces puedes no dominarlo y no por eso tienes que señalar a la persona. Lo revela un nuevo estudio del centro Piu. 40% de todos los latinos dicen que ellos están escuchando bromas sobre las personas latinas que no hablan español. Tres de cada cuatro latinos en el país pueden mantener y entender una conversación en español. Suso es desigual. Cuatro adolescentes y ellos hablan, entre ellos hablan inglés. Y nosotros hablamos español. Casi todos los inmigrantes hispanos hablan español. Sin embargo, su uso se reduce entre los latinos nacidos en Estados Unidos, especialmente a partir de la tercera generación. Una abrumadora mayoría de adultos latinos cree que el español no es necesario para ser considerado latino. Quiero aprender el idioma ya que estoy en un país donde se habla inglés. En la vida diaria de los latinos algo está muy presente. Una mezcla, you know, some words in English, unas palabras en español. Efectivamente, el Spanglish es parte del día a día. Demasiado Spanglish, sobre todo cuando estás en una cena familiar, estás en la cena de Thanksgiving. Y el uso de esa mezcla, el Spanglish, es especialmente popular entre la generación de los hijos de los inmigrantes. Julio. Y a veces se nos pega a los papás de los hijos de los inmigrantes. Gracias, Damiá.